¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? tuplata.com.be es la mejor opción En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti No busques más couriers de durosa procedencia Envía rápido y seguro En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo Bien, seguimos con Diviana Ya va, voy a buscar un trago, espérate No, por favor, vaya y búsquelo, yo le espero Nosotros le esperamos Nosotros estamos en el bote del amor Con Diviana Estamos en el bote del amor con Diviana Esto es una cosa espectacular, yo jamás había desesperado esto Yo tampoco, jamás Diviana está en algún lugar del Mar Caribe montada No, 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 aquí en la cota de... Tú sabes que uno alquila los botecitos que... Porque tienes que ser tan pajú, Alejandro Escúchame Tienes que decir, tienes que darle... Está en algún lugar del Caribe Yo estoy diciendo, está en algún lugar del Caribe Y sale todo y dice, no, 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 está aquí Está aquí, está aquí el Mar Caribe No, no, y dice, eso se busca y se aparta los días, miércoles, sábado, domingo No, no, está aquí, está aquí, está aquí No, está en algún lugar del Mar Caribe Terrible, terrible Se encuentra Terrible, claro En algún lugar del Mar Caribe Ya ha regresado, Diviana Salud 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 Mi hermano está bebiendo por la semana pasada Se rascó y nos regañó y todo Así que él no va a beber hoy Mi hermano está castigado Pero, atención Estás en los Caracas Estás en los Caracas Fíjate Diviana Están escribiendo Estás en los Caracas Mira, Diviana se convierte en la voz femenina de los melódicos Que es una cosa importante Porque las voces femeninas de los melódicos Siempre se perfilaban como voces importantes Inclusive como solistas Renato Capriles decide un día que ya, que te iba a votar Me encantaba Liz, me encantaba Liz Antes de Diviana me encantaba Liz Liz vino después de Diviana No, fue al revés Primero fue sábado que domingo Primero fue sábado que domingo Exactamente Primero fue domingo que lunes Exacto Lunes primero que martes Martes primero que miércoles Primero que jueves Excelente Primero que viernes Excelente que lo hayas hecho No existe No existe Es así Escúchame, Diviana Te vas de solista Ajá ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo dijiste tú? No, ya yo no voy a estar en esta orquesta Yo me voy sola ¿Cómo fue eso? Bueno, ya yo me sentía como que cansada de tanta presión y de tanta cosa Y llega una noticia Y un secreto que había, ¿sabes? Porque él había votado unos cantantes y esos cantantes tenían un proyecto Unos cantantes que era de los melódicos Ellos me llaman para que yo participe en ese proyecto Y me ponen a hablar con un productor de una importante disquera en Venezuela Y cuando ellos nos reunimos Y cuando ellos nos reunimos me dijeron Bueno, ahora queremos reunirnos contigo a solas Y bueno, y hablar de algunas cositas Cuando yo me reúno con esos productores me dicen Es que a nosotros no nos interesa a ellos Nos interesas eres tú ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías, Viviana? Porque Era fácil Porque tú eras jovencita ¿Qué edad tenías en ese momento cuando te dicen aquí? En ese momento tenía 17 años ¡Wow! Imagínate Y entonces ¿Y tú qué respondiste? Bueno, nada Yo estaba abismada O sea Y emocionada Por supuesto Porque yo dije ¡Wow! O sea A mí ¡Wow! Y bueno Entonces empezamos Empezamos a hablar Y ellos me dijeron Te tienes que salir de los melódicos Pero Ajá Tienes que salirte Porque O sea Renato no puede saber Que nosotros te estamos sacando de los melódicos Pero eventualmente se supo Y fue el boom Sí, pero ¿de qué me imagino? No Nunca se supo La gente pensó que yo me fui O sea Que yo me fui ya Pero realmente había una motivación Claro Por la cual yo me estaba yendo Y ese Y ese Ese contrato Diviana De solistas Mucho cero Era un dineral No, sí Bueno Hubo un adelanto Hubo un adelanto Y pasaron muchísimas cosas Que eso lo contaré en mi libro Pero Está bien Guárdalo para tu libro Pero cuando te dijeron Cuando te dijeron El monto del contrato Y todo lo que eso significaba En comparación con lo que tú tenías En los melódicos ¿Cuál era la diferencia Que había Abismal? No La verdad no Bueno No Vamos a decir que Pero tenías el criterio de independencia Que ibas a ser tú Para ti Claro Solo trabajar para ti No, no Pero Fue un contrato bien O sea Fue algo como Bueno Está saliendo De una orquesta Vamos a darte este adelanto Y Vamos a trabajar Y no No estaba mal Pues o sea No estaba mal Para la época No estaba mal Para lo que estaba pasando Solo que luego Sucedieron muchas cosas Que no voy a contar Claro Ok Pero Pero Fíjate El asunto Es que estabas Estabas En una nueva etapa Te corresponde entonces Ser Ediviana La reina del merengue Y eso significaba Muchos Bueno Te voy a decir una cosa El título De la reina Me lo gané Fue años después Porque Pasaron muchas cosas Después de De estar con Velve de Venezuela Y que pasaron 5 o 7 años Y yo me gané Ese título Porque realmente Yo era Una persona Que está Empezó a vivir De esa estela Que De ese éxito Y esos discos Que pasaron En esos En esa década Entonces Yo no Nunca he parado La verdad Ahora existen Redes sociales Y las personas Pueden ver a uno Que Y lo que está haciendo Y a veces Yo encuentro Con nuevos seguidores Que dicen Ay Resucitó Ay Volvió No Yo nunca me he ido Jamás Nunca Nunca te has ido Nunca me he ido Jamás Siempre he estado Siempre he estado Tocando fiestas privadas Siempre he estado Celebrando Y todo el mundo Te celebra Y cada fiesta Es maravillosa Claro Diviana Pero Pero Siempre hay Una feria Claro Pero mucha gente Asume Que te habías Retirado algo Porque No tú No tú Que tuviste un espacio Importantísimo Sino la corriente Así como tiene época El reggaetón Como tuvo época El mundo de la salsa También El tema El tema del merengue Te cayó mucho ¿No? Después de finales De los 90 No 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 Porque en esa época Yo O sea El merengue Seguía sonando En Venezuela O sea Mis temas Todos mis éxitos Permanecen sonando O sea Tú prendes la radio Y vas a escuchar No claro Y tú pones En una fiesta Dentro de todo Lo que se está oyendo nuevo Dentro de todo Lo que se está oyendo nuevo Vas a escuchar a Didiana Entonces eso Siempre pasó en Venezuela Siempre estuve En programas Televisivos Pertenecí Y luego Después de ese momento Cuando ya no estaba Con Belve de Venezuela A finales de los 90 Estuve en Radio Caracas Televisión Hacía todos los programas De Radio Caracas Televisión Musicales Luego regresé otra vez A Benevisión Hacía muchas cosas En Benevisión también Nunca me retiré O sea Siempre me vieron la cara Y haciendo mis temas De toda la vida Ahora Didiana Tú En el momento En que Estás Te lo digo Como En tu etapa de solista La gran competencia O sea El gran referente De mujer Cantando Merengue Era las chicas del can Que les pasó Las dominicanas ¿Cómo era esa competencia En el escenario Y en el diario Y en los discos? Porque tú estabas Eras una muchacha Venezolana Contra una dominicana Con una banda Yo nunca sentí Que chicas del can Podían ser una competencia En mi vida Porque Yo venía De una orquesta Muy exitosa Muy afamada Muy importante Luego cuando yo empecé A hacer mis cosas Estuve Produciendo Con Luis Alba Y Luis Alba Tenía como que Un estilo Muy diferente A lo que se venía Haciendo en República Dominicana Yo más bien Para mí Las chicas del can Y Millie Quesada Miriam Cruz Y muchas cantantes Miriam Cruz Por supuesto Para mí Fueron Este ¿Cómo se dice? Patrones Para yo Entender Y aprender De la música Del merengue O sea Para mí Nunca fue una competencia Al contrario Fue como Más bien Como que una Una ayuda Como Como una puerta Que esa gente abrió Para que yo Fuera Hoy en día La reina del merengue De Venezuela ¿Y cómo Y cómo se sentía eso En Dominicana? Cuando tú llegabas Llega una venezolana A Dominicana Cantando merengue Ay Ay Los dominicanos No son fáciles Oíste Obviamente Cuando se trata De merengue Ellos no son fáciles Yo hace poquito Hace como un año Dos años Estuve en Nueva York Y iba a hacer un show Y me llevaron A una radio Dominicana Y entonces Bueno Mira Que ella Nuestra reina Del merengue De Venezuela Y los bichos Así como que Así como que No Ojo Bueno Y entonces Pero entonces Ellos empezaron Como a preguntarme Ajá Y ¿Y qué has hecho? Y tal Entonces yo empecé A mostrarle Mis producciones Que yo había grabado En la República Dominicana Le mostré Todas las cosas Que yo había hecho El cuarto disco Que tú hiciste solista ¿No? En Dominicana Claro En Dominicana Yo hice varios discos En Dominicana Sola E hice con los melódicos También Y aparte de eso Que tengo En mi haber Compositores dominicanos Que son unas estrellas Que todo el mundo Conoce allá Y cuando empecé A hablarle de ellos Y que había participado En temas A dúo Con Rubi Pérez Con Sergio Vargas La gente estaba así Como que no me diga No me diga Y más nada Ahora Esa Esa Entrada En el merengue Significó también Una entrada En un universo Artístico interesante Para la época Estabas tú Estaba Roberto Antonio Que también estaba Sonando muchísimo Había toda una movida Había un mercado En Venezuela Importantísimo Hasta el punto De que había artistas Que ni siquiera Pensaban internacionalizarse Porque el mercado Venezolano les daba Como para vivir Tranquilamente Cuando Diviana Cuando Diviana Se convierte En el fenómeno Diviana Hubo en algún momento Un relato Capriles Diciendo Oye Diviana Si no Renato Capriles Yo siempre fui una amenaza Para Renato Capriles Porque cuando Cuando Roberto Saca su disco Como solista Él un día Me dijo Este Si se te ocurre Sacar un disco Lo vas a tener Debajo del brazo O sea Como por qué O sea Todo el mundo Tiene derecho A hacer lo que sea Y a soñar O sea Él estaba como Eso te lo dijo Roberto Antonio O Renato Capriles Roberto o Renato Renato Capriles Mira por esta cruz O sea Que esa relación Diviana Esa relación Más nunca se compuso La relación tuya Con Si es que alguna vez Existió En términos Amistosos Más nunca se compuso Yo me retiré Dos años Y yo era una mujer Con hijos O sea Y entonces Llego Y él saluda A mi hermana Hola ¿Cómo estás Mi amor? Y le pregunta ¿Y ella quién es? ¿Tu prima? Guau Caramba Y mi hermana Se quedó No recordaba Te borró Te borró De el Alzheimer Que has rehecho ¿No? Pero Tu prima No canta O sea Yo quiero conocer A tu prima Pero Yo luego Si te vi Un homenaje Que se hizo A los melódicos Ya después De la muerte De Renato Te recuerdo Haber visto En Tarima Con sus hijas ¿No? Si Con Ileana Capriles Ya No recuerdo Donde fue Pero creo que Fue en los Andes Y Hicimos dos shows Donde yo participé Con los melódicos Y le rendimos Homenaje a Renato Claro Claro Que en todo caso Con lo que acarrabia Y todo aquello Renato Capriles Es parte de la historia Musical Lo que pasa es que Yo no O sea ¿Cómo te explico? Yo no puedo O sea Yo solamente Estoy contando La verdad Yo no estoy Hablando mal de él Ni estoy Siendo desagradecida O sea Si hay que Brindarle un tributo Y un homenaje Yo voy Y lo hago Porque Yo pertenecía A esa orquesta Y eso no se puede Borrar de la historia Pero lo que tú Lo que tú Lo que tú No quieres decir Es que Él no marcó Tu carrera Ni tu éxito Ni al final Mira Te voy a decir algo Diviana Se lo decía yo A mis hijos Ahora Contándole a la novia De mi hijo pequeño Hay gente Que lo marca uno Para bien y para mal Mi jefa Después de 15 años En Globo y Son Claro que sí Ah tú te vas para Miami Ah bueno ya con mil dólares Le mando a Carlos Tú puedes triunfar Entonces yo siento El sentimiento que tú sientes Tú le agradeces Por lo que aprendiste Durante 15 años Pero no una gente Que realmente Perdón Dos años Dos años Yo solamente duré Los melódicos Claro En mi caso Fueron Desde el año 87 Hasta el 89 Ahora eso Eso Pero tú igual Nos has dicho Que reconoces Obviamente Quiero decir Yo lo que quiero decir Es que yo No puedo ser ingrata Con el público Porque Así como Él marcó Un antes y un después En mi vida Como músico Yo también Marqué un antes Y un después En su orquesta Porque antes Antes de mí No había habido Una cantante Que hubiese hecho Tantas cosas Como las que yo hice Durante dos años Tantos éxitos Top 10 En Y después Y después De mí Tampoco Y tanta versatilidad Claro Porque Por eso es que yo Me molesto Cuando alguien quiere Adjudicarse A un éxito Que no le corresponde Y hacerse llamar Y que reina No existe No va Es más Ya me puse Delicosa No va Muy bien Muy bien Salud Salud Ahora Pero Salud Salud Las cosas Corresponde el corte Señor Las cosas Como son Le pregunto Última Última pregunta Señora Diviana En este segmento En este segmento Usted estaba Usted entra En la candela Pero es que también Había una cosa Importante en ese momento Que era la gran guerra Entre las disqueras Y los canales De televisión ¿Cómo vivió Diviana eso? De que tú estabas En el bando De Benevisión Porque estabas Con la gente De Rock Band Y de Velvet ¿Cómo era esa guerra Para Diviana? Bueno Yo nunca sentí Como que nadie Era competencia Para mí Porque Porque es que yo Abrí esa puerta Como para que Muchas chicas Hicieran producciones Y muchas disqueras Se interesaran En contratar mujeres Para que fueran cantantes Y para que compitieran Contra Diviana Hubo Hay una lista Un poquito larga Eso a mí no me molestaba Al contrario Eso a mí me halagaba Porque yo decía Ay están haciendo Lo mismo que yo estoy haciendo Pero yo soy la number one Y fue así Y me llevé Todos los premios Todos los premios Los rondas Los meridianos O sea Yo competía Con esa Era buenísimo Para mí Porque yo competía Con todas esas chicas Y yo me llevaba el premio Así es Diviana ¿Qué pasó En el 95 Que rompes Tu relación Con Velvet Robben ¿Qué pasó allí? Bueno Ellos me demandaron Porque ellos son Unos remarditos Que salió el maracucho Que ya es maracucho Eran unos remarditos Porque ya Varios de ellos Se han muerto Sí Pero tengo que decirlo Eran muy explotadores Y eran muy malagradecidos Ellos me demandaron Porque ellos Atrasaron Dos producciones Dos producciones Mías Que tenían que salir Dentro de esos Cinco años O sea Es decir Desde el 91 Al 95 Eran cinco discos En cinco años Ellos retrasaron Porque ellos Eran los que Ponían Invertían Invertían Entonces ¿Qué pasa? Ellos retrasaron Y vino 96 97 Y yo no había sacado El disco Las desaparecidas Del mundo del disco Porque yo Porque yo Yo les mandé Una carta Diciendo Epa Temen el release Porque si ustedes No están haciendo nada Yo tengo que hacerlo Por mi lado Por otro lado Y tenía Sony detrás Y tenía un Poco a Polygram Y un gentío detrás Las grandes Las disqueras grandes Claro Exacto Tratando de De arrastrarme A sus disqueras Y ellos negociaban Con él Y él era un duro O sea Él no quería ¿Y por qué lo retrasaron Diviana? ¿Por qué retrasaron La salida A los discos? Porque yo no quería Renovar con ellos Ah Pero ¿Quién fue ¿Quién fue el verdugo? ¿El Rodolfo? No Pajes 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 Claro que era Que uno de los Grandes duros También de la De la industria Del disco En ese entonces Y nunca Pero ya va Y mira Hubo muchos mediadores Yo tuve muchos aliados Mucha gente Que importante En el mundo Del discográfico De esa época En Venezuela Que me asesoraban Y querían que yo Este De alguna manera Él llegara a un acuerdo Conmigo bueno O que me soltara Y dejara que otra Me contratara Y al final Pero no lo quito así Entonces ¿Qué pasó? Que él me engavetó Como por dos años Luego Antes de eso Bueno Antes de los dos años Él me 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 demanda Y luego me engaveta Y luego como que dice Oye yo la voy a poner a grabar Porque yo necesito billete Y tú que grabaste Sin sentir Bueno Eso deberíamos hablar Con la otra Entonces allí me dié Ah bueno Como tú digas Allí me dié Pero vamos a cerrar Allí me diaste con él Y al final ¿Qué ocurrió? ¿Cómo? ¿Lograste mediar Con él finalmente? Sí claro Este Mediamos de que Ok yo te hago Los dos discos Pero no quiero saber Más nunca de ti Y lo hicimos Y así se hizo Que fue cuando salió Vuelve a brillar la luz Y bueno De esas experiencias Con disqueras Que siempre son particulares Y buenas de conversar Vamos a seguir hablando En el siguiente segmento En el canal de Alejandro Recuerden que aquí abajo Les dejamos el enlace Para que vayan directo Para allá Y si no han visto La primera parte Que la hablamos En el canal de Leomar Por supuesto también Tienen el enlace En el comentario destacado Nos vemos para allá Con Diviana Desde algún lugar del Caribe Esto es lo mejor Jamás Diviana había hecho Una entrevista Desde algún lugar del Caribe Desde el mar Desde el mar Navegando Ya venimos Exacto En el mar La vida La vida más sabrosa Pero mira ya Fíjate que ya Los estoy escuchando mejor Sí Porque había mucho duelo La lluvia era pesada Todavía hay un poquito De marea Media Alta Ya dejó de llover ¿Verdad? Bueno pero ahorita Ahorita salimos a pescar No te preocupes Vamos al corte Ya venimos en el canal de Alejandro La lluvia que ya Focus ― La lluvia una Chot Corona Alta Va a ir Quedad Po una Yo Ch今年